Los accidentes de tránsito en Nevada han alcanzado un nuevo máximo, resultando en muchas lesiones y muertes en las carreteras. Si usted ha resultado herido en un accidente automovilístico, puede ser elegible para recibir compensación por sus lesiones. Los experimentados abogados de Benson & Bingham, Accident Injury Lawyers, lo ayudarán con el proceso de demanda por lesiones. Nuestro equipo de abogados ofrece consultas gratuitas para que conozca sus opciones legales sin ningún costo inicial. Trabajaremos para negociar un acuerdo justo por su reclamo, teniendo en cuenta las facturas médicas, los salarios perdidos, el dolor, sufrimiento y otros daños. Tenemos hambre experiencia en el manejo de reclamos por lesiones en accidentes de tránsito, desde choques menores hasta colisiones más graves y fatales. Nuestros abogados tienen más de 20 años de experiencia luchando por los derechos de nuestros clientes y hemos obtenido muchas victorias y acuerdos que han generado millones de dólares en compensaciones. Contáctanos hoy al 702-382-9797 y programe una consulta gratuita con nuestro equipo de abogados expertos en lesiones por accidentes. Tenemos oficinas en Las Vegas, Summerland, Henderson y Reno. Permítanos ayudarlo a navegar el complejo proceso de reclamo por lesiones en accidentes de tránsito y luchar por la compensación que se merece.